No me vengas con tu cara de inocencia Ando pisteando, no me vengas a llorar Ya no te creo ni la mitad de la mitad Date la vuelta, tu tiempo vas a gastar Que tus vecinos a mi me hacen cosquillitas Y que te mandojas pa' morderte esa nalguita Vergüenza te debería de dar Todo, todo te lo daba, no supiste aprovechar Te lo aclaré, si la riegas no hay marcha atrás No hiciste caso y de mi mente te saqué Te borré, te olvidé Ya se acabaron los guachitos que me hacías Las encerradas que teníamos escondidas Ya me empadaron esos tontos reclamitos Ando perdido con morritas y los vicios Ya te borré y me puse un loquerón Y muy lejos te mandé y me eché un trago pa'l dolor Y verte en sueños quiero ni coparte en otros cielos De mi mente te borré y te cambié Por algo mejor Te lo aclaré, si la riegas no hay marcha atrás No hiciste caso y de mi mente te saqué Te borré, te olvidé Ya se acabaron los guachitos que me hacías Las encerradas que teníamos escondidas Ya me empadaron esos tontos reclamitos Ando perdido con morritas y los vicios Ya te borré y me puse un loquerón Y muy lejos te mandé y me eché un trago pa'l dolor Y verte en sueños quiero ni coparte en otros cielos De mi mente te borré y te cambié Por algo mejor